Bueno, tenemos en la línea telefónica ya al licenciado Vicente Ríos, que nos va a hablar sobre el aguinaldo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás de Ríos, barrientos y asociados? Así es, pues buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Primero que nada, Soledad nos dejó aquí la tarea de que te felicitemos porque cumplen 20 años, 20 años en el despacho. 20 años, así es, 20 años de mucho trabajo, gracias a Dios. Pues muchas felicidades, Vicente, y nosotros dándote lata con más trabajo. Platícanos sobre los aguinaldos. Pues mira, pues ya en dos días estamos en diciembre, ¿no? Uno de los meses a los que los empleados, pues mejor les va, ¿no? Debido a que reciben el aguinaldo. Y en algunos casos hasta otras prestaciones, ¿no? Que las empresas les ofrecen. Entonces ahorita quería platicarles de alguna de las preguntas que nos hacen los clientes, por dudas que traen, y que ahí tu radio escuchas, a lo mejor tienen las mismas dudas, ¿no? Uno nos dice, oye, pero ¿qué es el aguinaldo así? Y bueno, el aguinaldo es una prestación para todos los trabajadores. En acción con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970. No es de toda la vida, de 1970 para acá, es cuando tenemos el aguinaldo. Y se trata de un ingreso complementario al salario. La idea que se tuvo en ese momento fue dar una pequeña ayuda a los empleados. Por los gastos de la época. Ya a veces la cena navideña, la de fin de año, reyes, etcétera, ¿no? Esos gastos no los podían sufragar con su salario semanal, quincenal o mensual, ¿no? Entonces se constituye esta prestación como una prestación obligatoria para los patrones e irrenunciable para el empleado. Un empleado no puede decir, no quiero que me des el aguinaldo, ¿no? Ok. Este monto deberá ser pagado también en los tiempos actados por la ley, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué personas son las que reciben el aguinaldo? ¿Todos los trabajadores? El de confianza, el sindicalizado, el eventual, todos los trabajadores. En el caso, nos preguntan mucho de personas que trabajan y les pagan por honorarios. Bueno, los que pagan por honorarios y están fuera de la nómina no se consideran trabajadores. Entonces, en estricto sentido, no tendrían derecho a aguinaldo. Sin embargo, en muchos casos es una simulación donde se les paga de forma constante y permanente por honorarios, pero por el mismo patrón, inclusive tienen lugar de trabajo y horario de trabajo. Pues la verdad son trabajadores. Entonces ahí corre el riesgo el patrón de que lo demanden y le acrediten esa relación de trabajo y le cobren el aguinaldo y otras prestaciones. Claro. ¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo? ¿Cuánto se debe pagar por aguinaldo? Pues la ley te señala los topes mínimos y te habla de 15 días de salario por un año laborado. Y si trabajaste menos de un año, pues la parte proporcional a los días laborados. Pero hay que recalcar aquí que las empresas pueden pactar un mayor monto por aguinaldo, ya sea en el contrato individual de trabajo o bien en el contrato colectivo. Muchas empresas tienen mayor días de salario por aguinaldo. Entonces, el monto mínimo son 15 días. ¿Y cómo se calcula? Te lo voy a decir de una manera muy simplista. A ver. Este, tu ingreso mensual, divídelo entre 30 y multiplícalo por 15. Eso es lo que te corresponde por aguinaldo. Pero, ¿qué pasa si no trabajaste todo el año? Bueno, lo que te correspondería por un año de trabajo, lo divides entre 365 días y lo multiplicas por los días que trabajaste. Ok. Ahora, sí hay días que se deben de... Ajá, para sacar la parte proporcional. Ahora, hay ciertos días que se deben de descontar, que son, por ejemplo, las faltas injustificadas o las ausencias por enfermedades. Pero no así, no se deben de descontar las licencias por maternidad o por vacaciones, porque hay muchos patrones que a veces lo quieren hacer. Ahora, me nos preguntaron, oye, pero yo soy comisionista, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues el ingreso anual que tienes, divídelo entre 365 días y multiplícalo por 15. Y eso te va a corresponder por aguinaldo. Para ser claros, perdón, Vicente, nomás para ser claros, todos los que tenemos una relación laboral con un jefe, tenemos derecho a aguinaldo, excepto los que están por honorarios, ¿es claro? Los que están por honorarios porque no son trabajadores. Ajá. Sin embargo, hay que verificar si verdaderamente no son trabajadores, porque te puedo pagar por honorarios, pero darte trato de trabajador, pues eres trabajador y tienes derecho a aguinaldo. Ok. Ahora, me preguntan mucho, ¿y los impuestos? Porque nos quitan mucho, bueno, es que el aguinaldo surte el mismo efecto que el salario y está sujeto al ISR, cuando se te paga, se te va a hacer la recención correspondiente. Solo hay una excepción, cuando lo que te corresponde por aguinaldo es inferior a 30 días de salario mínimo, ahí sí estaría exento. Ok. La fecha de pago, pues ya todos sabemos, es el máximo el 20 de diciembre, pero también se puede pactar antes, ¿no? Porque nosotros sabemos que los gastos inician antes, los gastos dicembrinos. Claro. Entonces, pues hay empresas que dicen, yo te lo voy a pagar el día 10, te lo voy a pagar el día 5 de diciembre, hay otros que lo pagan en dos partes, etc. Solo que sea en beneficio del trabajador, te pueden modificar ese día. Oye, Vicente. Lo más importante aquí. Sí. Vicente, ¿y qué hacer si eres empleado y un patrón no te da aguinaldos? Ahí es la que estoy haciendo. Lo más importante, ¿qué pasa si no te pagan el aguinaldo? Como decíamos anteriormente, el aguinaldo es una prestación de ley para todos los trabajadores. En caso de no ser recibido, bueno, de inicio, pues el trabajador puede ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Proceder, y ahí lo van a orientar, estar obligados a orientarte perfectamente. Y claro, que lo pueden demandar y lo ganan. Pero aquí lo importante que debe ver el patrón, que el incumplimiento a esta prestación, tanto en pago como en forma, en tiempo de pago, puede causarle una sanción a la empresa, que puede ir de 5 humas a 5 mil humas, es decir, de 5 mil pesos a 500 mil pesos, según sea el caso. Pero es una cantidad grande por multas, es por trabajador. Entonces, la verdad, yo no le recomiendo a las empresas que dejen de pagar esta prestación. Estas acciones son impuestas por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, con una visita que le hagan de una verificación mediante una inspección. Y lo último que te quería comentar es que los trabajadores, pues tienen un año para reclamar el aguinaldo, a partir del 20 de diciembre de cada año, tienen un año para reclamar. Entonces, ahí sí hay que estar muy pendientes para eso, ¿no? Muy atentos, ¿no? Entonces, sería mi comentario, son las dudas más recurrentes que nos toca ver en el tema del aguinaldo, concerniente a los trabajadores. No, pues es que, y la verdad es que son las que de pronto tenemos todos, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente. Mira que se nos fue el tiempo, pero muy claro, muy preciso. Pero si alguien tiene alguna duda, ¿dónde te pueden localizar? Pues ahí estamos en las redes sociales, en Facebook, en Ríos Barrientos y Asociados. Muchas gracias, Vicente Ríos, pues por esta información y de seguro de bastante interés para quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Y con eso nos vamos a un corte rápidamente y regresamos. Gracias.